Prende la troca compadre Vámonos a ese pandango Nos vamos a ir precavidos Porque ya me andan buscando No va a ser fácil que agarres A la lacrán de Durango Porque doblé a unos de la FI Como perros me han seguido Y a unos de la competencia Que fueron chuecos conmigo Les di pabaco en Durango Por eso ando fugitivo En Tijuana estuve un tiempo Le echaron lumbre a la leña Maté y me fui pa' Acapulco Pelé por una costeña No me rajo la vi cerca Pero yo soy buena leña Ese cartel de Colombia Me sentenciaron a muerte Cuando la perra es muy brava Hasta su dueño lo muerde Me les peleé por el aire Por eso es que aquí me tiene Tengo amigos de Guerrero De Michoacán y Jalisco De Sinaloa y Guanacuato Por donde quiera me han visto Pero ahora me vine a Utah Fui lo suelo a la Crancito Me compraban con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Como te lo prometí Aquí te lo estoy guardando La pobreza no me importa Si al cabo pobre nací Y así me quedo Para que quiero riqueza Si tengo un amor sincero Me conformo como estoy Queriendote a ti Mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar Y el saludo para la policía municipal De Santa Catalina Quiere Y Echele guitarras de la sierra En tu vida En tu vida está mi vida Mi amor en tu corazón Me veo en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Y ya quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar Y Echele mi compa José Luis Y sus brisas de Oaxaca 15 años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los 16 cumplidos Una traición me jugó Estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? Que mi corral relincho Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Y de Oaxaca a México Hasta Colombia ¡Ánimo parceros! Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela tú mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo Incadita de rodillas Nomás seis tiros le dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió Música 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 Colindando a Guatemala Con la frontera de Chiapas Escuchen este corrido De un toro grande de Chiapas Cien por ciento mexicano Empalen que se la pasa Empezó por las veredas Cargando kilos de coca De Guatemala Pa' Chiapas Este hombre trae a la coca Después metió toneladas Pa' Acapulco y Sinaloa Del sureste es el más grande Porque se supo cuidar Sus embarques los custodian Los de la ministerial A la reata nadie pasa La tranca y deporte más Música El gobierno es coludido Porque le dan su tacada Música Se sabe que hasta en los pinos Los narcos pagan campañas Entonces por qué se espantan Si los deslumbra la lana Música Se despiden los jilgueros Del pico real Música Gracias al toro de Chiapas Por gustarle mis canciones Y pedirme este corrido Pa'l toro de los mejores Guitarras de la sierra Para ti Música En las cantinas Deje mi primavera Me eché a los vicios Y a la perversidad Por una ingrata Música Trato de abandonarme Ay Música Solo me queda La pena y el dolor Música Y yo le dije Con suplicas y penas Música No me abandones No desprecies Mi amor linda morena Música Trato de abandonarme Ay Solo me queda La pena y el dolor Música Y el saludo va Hasta Coquimbo República de Chile Música Y así suena Guitarras de la sierra Música Yo no he querido Desearte ningún mal Música Y ni tampoco el hacerte Padecer He comprendido Música Que si vivo en el mundo Música Pues he nacido También de una mujer Música Música Yo me emborracho Las noches Con sus días Música Música Solo tomando Disipo esta pasión Que hay en mi pecho Música Trato de abandonarme Ay Música Solo me queda La pena La pena y el dolor Música 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 Si es que te marchas O me quieres ver llorar Pero te juro Que no lo vas a lograr Porque te dije Muchas veces Que te amaba Que tu eras mi todo Pero fue la intimidad Música Música Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas De quien te iba a querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Música Música Pero quererte Jamás Música Porque mi amor No se diversa Por doquier Música Antes de ti Había tenido Otro querer Si te dije Si te dije Te quiero Es porque siempre Te decía Música Música Pero quererte Jamás Música Porque mi amor Ya pertenece A otra mujer Música Yo soy sincero Al hacértelo saber Estoy agradecido Por tus noches De placer Música Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas Que no te creas De quien te iba a querer Música 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 Pero quererte Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor No se dispersa Por doquier Música Música Antes de ti Ya había tenido Otro querer Si te dije Te quiero Es porque siempre Te decía Música Música Pero quererte Jamás Música Porque mi amor Ya pertenece A otra mujer Música Yo soy sincero Al hacértelo saber Estoy agradecido Por tus noches De placer Música Música Cada vez Es que cae Es que cae la tarde En vez de llorar Me río Recordando los besitos Que nos dimos En el río Con su boquita Temblando Me decía Tengo frío Música Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme un tropezo Música La mujer Es como el niño Que se enoja Y tira el pan Haciéndole un cariñito Lo recoge Y pide más Yo te de seguir Amando Si me tienes Voluntad Música Música Y así suena Guitarras de la Sierra Música La mujer Es una pera Que en el árbol Se madura Y el hombre Se desespera Por gozar De su hermosura El hombre Desesperado Y ella Se cae De madura Música Tener tres Tener tres Y engañar cuatro Es gracia Que Dios Nos da Yo te de seguir Amando Si me tienes Voluntad Música Así se acaba El cantando Versos de la piedrecita Yo te de seguir Amando Porque eres Mujer bonita Música Música Ya se estaba Oscureciendo Cuando rayaba La luna Música Salió una avenida Encargada De Borosville California Lleva agentes Ilegales A Brewster Cerca de Omar Música De contrabando Y mojado Los lleva Benjamín Fuentes Música La noche Estaba cayendo Cuando pasaron Por Fresno A las doce De la noche Llegaron A Sacramento Música Odeando La emigración Benjamín Se preocupaba Música Se dice Que a cada Rato Llamaban Al celular Los gringos Quieren La gente Porque van A desahijar Música Benjamín Les contestó Les dijo Ya voy Por ahí Música Serían Serían Las doce Del día Cuando pasaron Por Searon Por supuesto Por la tarde Pasaron Por Sanizar Y el día Se terminaba Cuando pasaron Paqueros Música Ellos se felicitaron Benjamín Y compañeros Decían Ya estamos En bruster Pa' trabajar Con los Cueros Música Cuando el Lobo Salió A la gente A recibir Música Les dijo Ahí están Las cabinas Y camas Para dormir También Ahí están Los files Que más Les puedo Decir Música Pa' terminar El corrido Nombró Alejandro Gutiérrez Música Es gusto De Isaac Abarca Nombrará Benjamín Fuentes Isaac Los estima Mucho Por eso Hizo Este Presente De Trigueñita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Y desde Oaxaca, México Saludamos a nuestros hermanos latinos Trigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Del estado de Sonora voy a cantarles amigos Conocí a una sonorense en los Estados Unidos En el lago de Chicago, un tren secundio nos vimos En una toalla en la arena, Lucia estaba recostada Su cuerpecito perfecto, su bikini resaltaba Miró que la estaba viendo, me guiñó un ojo la dama A quien le dan pan que llore, me le acerqué muy atento Mi corazón me brincaba de ver ese monumento Un pulpo salió cortito, la convencí en el momento En la 26 ahí vive, me fui con ella unos días Era bonita y muy rica, hasta un restaurante tenía Pero como yo soy pobre, jamás me va a amar, Lucia El dinero no es el todo, pero es muy indispensable Con dinero tienes todo, mujeres y gente amable De Chicago y de Rusia, jamás yo voy a olvidarme La parte de mi lado porque nunca logré Soportar su mal modo y hacerla comprender Soportar su mal modo y hacerla comprender Que yo la quería tanto con todo el corazón Pero ya se ha marchado Para nunca volver Son dos hojas de un árbol pues que el viento arrebata Que arrastra y se lleva sin saber dónde va La parte de mi lado porque fue muy ingrata Pero ya se ha marchado Y ya no volverá Es muy linda y hermosa, no lo voy a negar Con besos y caricias me logro acostumbrar Pero al pasar el tiempo no pude soportar Todo aquel mal modo Que nos fue a separar Son dos hojas de un árbol pues que el viento arrebata Que arrastra y se lleva sin saber dónde va La parte de mi lado porque fue muy ingrata Pero ya se ha marchado Y ya no volverá